Está por aquí el gerente o algo. Hemos hecho 4 o 5 visitas y hay negocio. Yo realmente no voy a entrar a todos los sitios porque no necesito más negocio. El dar una vuelta pasa, ¿dónde estamos? Mi estrategia para saber si un cliente tiene necesidades o no de nuestros productos. Si vemos un estanque que no nos llama la atención, no pasa nada, hay que entrar también. Tú puedes contratar en vez de 12 horas, puedes contratar 24. Y si lo pagas pronto pago en vez de 150 a la hora, te sale a 110. Esta es la mejor opción para un grupo como el vuestro. Llevamos 2 o 3 visitas y ya a tercera ya tenemos negocio. Intentar hablar con los dueños o gerentes para ofrecerle nuestros servicios. Aquí si eres diabético, ¿qué pasa? Si, ¿no? Vale, vale, tiene broma. Voy a dejar aquí un dosier nuestro porque no hay que tener miedo a ningún stand. O sea, hay que intentar entrar a todos porque al final es un embudo que cuanta más peticiones y más presentaciones hagas, más oportunidades se pueden salir. Está tocando todas las puertas, pico, pala, pico, pala. Al final, si tú tocas mil puertas, simplemente por porcentaje de ventas vas a tener 30 clientes. Un 3% es el ratio de conversión. ¿Qué es un 1? Pues vas a tener 10. Perfecto, Luciano. Así lo hacemos. Buenos días. El martes te pega un toque. De todas formas, el lunes se iré otra vez a la feria y quiero haceros una muestra de fotografía. Además me gusta mucho el stand como lo tenéis con los neones y demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!